...de la voluntad de la liderazgo de este centro educativo. En 1946 se dio inicio a la banda de la Escuela Tributaria Pedro Mato Sánchez bajo la dirección del profesor Luis Borrín. Y en este caso ustedes los trofeos que portan los estudiantes, trofeos que han ganado gracias al esfuerzo y dedicación. La Escuela Tributaria 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 La Escuela Tributaria